Aquí vamos Cuidado con las estinas Ahí viene mi hermana No puedo creerlo Que ella te hace ¿Cuántos años tienes que no venir a este lugar? Yo 40 años Porque dejé de Que tenía Quizás como 15 15 años You know what? No voy a decir mi edad Ok, buscamos que tengo 30 años de no venir aquí Más los otros Se los dejo Mira como está La hierba acá Seca y un poco peligrosa Pero sin embargo Lo has hecho Estoy admirado porque Es una caminata de solo Cuesta arriba En medio del monte Lo hago ahorita porque A los 60 ya no voy a poder No creo Mi familia Mi hermanos son unos guerreros Por ratos el camino está un poco mejor Por ejemplo acá está más Más despejado Pero Pero sin embargo Mi cuñado Erick También Y él viene desde Guatemala nada más Para hacerse esta caminada Gracias a que le regalamos una hermana Solamente Y que conseguí una de las más bonitas Una de las más bonitas Una hermana Y ahora tienes 3 hijos Bueno Esta es la prueba que tienen que pasar ¿Cómo? Esta es la prueba que tienen que pasar A mis cuñados para Ajá Para ver si han ganado a mis hermanos de un solo Para ser cuñado hay que pasar por eso Sí Oh 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 Oh